Bienvenidos a Giro Positivo, el único noticiero que hace un esfuerzo por encontrar un ángulo agradable para cada noticia. Los 18 mandatarios de las entidades gobernadas por Morena difundieron una carta de respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador contra lo que acusaron son campañas de calumnias y lo positivo es que mientras estaban ocupados organizándose para echarle porras al mandatario, seguro no hicieron tanto daño en sus respectivas entidades. José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, aseguró que sus ingresos no provienen de su relación con una empresa petrolera ligada al gobierno, sino de su trabajo como abogado en Houston para otra empresa también ligada al gobierno. Y lo bueno de esto es que hace unos días los médicos le garantizaron a su papá que va a vivir hasta que acabe el sexenio, porque si no ya se nos habría ido con el coraje que debe sentir al ver que su hijo cada vez lo hunde más. Senadores de Morena publicaron una carta en la que aseguraron que el presidente López Obrador encarna a la nación, a la patria, al pueblo y simboliza los ideales de la independencia, de la soberanía y del bienestar nacional. Y lo positivo es que después de lanzar el comunicado, ninguno de los senadores se reportó enfermo de COVID, porque con eso de que todos estaban besándole la misma parte a nuestro mandatario, había mucho riesgo de contagio. La Corte de Magistrados en Londres, Inglaterra, dio luz verde a la extradición a México de Karime Macías Tubilla, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien es reclamada por las autoridades mexicanas por daño patrimonial. Y lo bueno de esto es que casi al mismo tiempo de que ella ingrese a prisión, su ex marido va a ser liberado, así es que si habrá alguien que cuide a sus tres hijos. Activistas trans encararon a Gabriel Cuadri, diputado del PAN, lo persiguieron por San Lázaro, gritándole transfóbico y transodiante, y le exigieron una disculpa pública porque sus dichos propiciaron agresiones contra ese grupo. Y lo positivo es que aunque sea de esa forma, el legislador puede presumir que todavía hay un grupo de personas que no lo ignoran, como casi todos los demás. El senador por Texas, Ted Cruz, dijo que Andrés Manuel López Obrador está impulsando agresiones contra periodistas a través de su discurso estigmatizante y pidió a la administración del presidente Joe Biden tomar medidas para revertir esa tendencia. Y lo bueno es que nuestro presidente no hable inglés, así es que quien le tradujo el mensaje se lo ha de ver dicho en un tono más suave y bonito. Y para terminar, la senadora de Acción Nacional, Lili Tellez, dijo que le gustaría ser candidata presidencial en las elecciones del 2024 y afirmó que si fuera presidenta, encarcelaría a Andrés Manuel López Obrador. Y lo positivo es que esto difícilmente ocurrirá, así es que los reos que ocupan las cárceles del país pueden estar tranquilos. Gracias por su atención, mi nombre es Ángel Osvaldo Lara Martínez y los espero en la siguiente emisión, aquí en este canal, o si no quieren no, como ustedes gusten. Gato, esa pintura está fresca. Hola de nuevo, si le gustó un poquito mi noticiero, considere suscribirse al canal y si le gustó mucho, dele clic al botón de unirse para ayudarme a producirlo, o si no quiere no, como usted guste.